Viajeros, la ciudad del juego la llaman, la primera ciudad de todo Estados Unidos en legalizar el juego. Hoteles que son ciudades donde puedes encontrar barcos en mitad de la nada. Aquí se dice que vive el desempreno, la ciudad que nunca no duerme. Esto es Un Vasco por el Mundo, soy Iker y bienvenidos a Las Vegas. Hola viajeros, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una semana más a este mi canal Un Vasco por el Mundo. Seguimos con la ruta 66, ya poquito a poco esta maravillosa Road Trip se está acabando. Si visteis la semana pasada el vídeo, que por ahí aparecerá arriba el enlace, ya he llegado a Las Vegas, donde haremos un parón de la ruta 66 y donde pasaré tres días completos en Las Vegas. Este es el folleto que tengo aquí de Las Vegas del primer día, como veis lo he dividido en varios vídeos, porque si no se hace eterno. Y vamos a ver mucho de Las Vegas, casi va a ser una videoguía de solo Las Vegas, pero acuérdate que estamos haciendo la ruta 66, aunque me he desviado para ir a Las Vegas. Hoy, ya verás, ya verás a dónde te llevo. Para mí fue un descubrimiento total. Me dijeron que tenía que ir a este lugar y, la verdad, que mereció mucho la pena. Pues desde aquí, desde mi oficina, nos trasladamos hasta Estados Unidos, hasta Las Vegas. Muy cerca de la señal de Welcome to Las Vegas, voy a parar aquí, donde me recomendaron, que son juegos de pinball y juegos retro, o sea que vamos para allá, no tiene pérdida, mirad qué pedazo cartel. Y la entrada está ahí, como veis, pinball. Me parece que no hay que pagar la entrada, lo único, luego, si quieres jugar alguna máquina, pues sí hay que pagar la entrada. Vamos a entrar. Mirad, gente, me parece una auténtica maravilla. Mirad qué pinballs de época, o sea, increíble. Me parece espectacular, espectacular. O sea, me parece increíble lugar. Mirad que hay un montón. Algunas valen un dólar. Me parece espectacular. Es decir, poco. Me parece una maravilla en toda regla. Un dólar. Ya os digo, eh, me parece espectacular. Espectacular, espectacular. Mirad, el Street Fighter y la hostia. Brutal, brutal. Esto es auténtico, auténtico, auténtico. Increíble. Mirad que hay un montón. Algunas son retro, retro, vintage, por decir de alguna manera. Yo siempre he sido la de tiros. Oh my god, ya, Super Mario Bros. Ahí va la hostia. Buah, el Pac-Man. Increíble, 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 increíble. El Mario Bros. El Don. Buah, buah. Espectáculo puro. Y esta me parece ya el Monaco GP. Esto ya me parece... Esto ya me parece... ¡Ay! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, ay, ay! Me parece... ¡Buah, bueno! El patinete... Increíble, increíble. El sitio me parece... Espectacular. Espectacular. Y aquí, supongo que no sé lo que será... Será... Pegarle al esto, ¿no? Pero... ¿Por dónde se pega? A ver, vamos a probar a esta. Esperad, mirad. Para bailar, tal. El mítico... ¡Clin, clín, 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 clín! ¡Hay un montón! Mira, este... Este mítico de hockey. Mirad, mirad, mirad. ¡Qué maravilla! Espectacular. Me parece... En vez de futbolín, el hockey. ¡Oh, no! ¡Oh, no, güey! Me parece... Muy bueno, tío. Muy bueno. Muy bueno. Muy, 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 muy guay. Mirad, es que me parece... Ya te digo, son algunas... Son retros, retros. Voy a intentar jugar aquí. 50, medio dólar. A ver qué pasa. Vamos a jugar a esta. Que antes os he dicho. 50. A ver. Mirad, vienen las bolas. Y se supone que... Tengo que hacer aquí a ver si le pego. Bueno, 5.000. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Siete bolas! ¡Ole, 5.000! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ole, 5.000! ¡Tres bolas! ¡Ah! ¡Ah! Mira, esta por las 5.000 24.000 puntos Y ahora que me dan tickets Para comprarme un regalo No hay nada No hay nada No hay nada Pues bueno, mira, 24.000 puntos A ver si vienes y lo superas ¡Apa! Esta me parece brutal Brutal este juego ¿Os acordáis de este juego? En bici aéreo Espectacular Me parece espectacular ¿A dónde jugamos ahora? ¡Mirad! ¡Terminator! Terminator CSI Madre mía Madre mía Vaya Historias de juego Históricos Maravilla Maravilla ¿Puedes? ¿Ya está? Un pulso, tú Para echar pulsos Aquí podéis jugar Echar Unas partiditas Y ya está Aquí luego la gente Se pone muy loca Muchas de esas Muchas son máquinas de paintball Como podéis ver Pero está Muy guay, tío Muy, muy, muy guay Quiero encontrar otra Alguna más De tiros A ver si encuentro alguna de tiros Hay un montón de gente jugando Es una pasada Pero es Niños Mayores Adultos Es una auténtica Locura A las míticas estas De coger peluches Que suelen ser difíciles De cojones Es muy bueno Muy Bueno Parece Espectáculo Donde los haya Texas Ranger CSI La hostia Un esto de CSI Esto Esto ya Esto ya Es la hostia Esto Iron Maiden De los Simpsons O sea Mirad como es una máquina Por dentro De una máquina pinball El señor de los anillos Muy curioso Aquí si tenéis Para coger Cambios Si vais a echar mucho Pues coges uno de estos Todo el dinero ahí Y vais jugando Yo voy a echar un dólar Vamos allá Voy a echar un dólar Y voy a jugar Pues bueno A una partidita Bueno viajeros Esto ha sido todo De este pedazo pabellón De fine balls Retro Y juegos Recreativos Y Otra aventura más Para contaros Otro sitio más visto Y estad atentos Porque vienen cosas Muy buenas En el canal O sea que Gracias Una vez más Por estar ahí Y nos vemos Con más aventuras Aquí Desde la ciudad Prohibida Desde la ciudad Que todo es posible En Las Vegas ¡Gracias!